¿Cuál es el papel del sector privado en la promoción y apoyo a los emprendimientos liderados por comunidades diversas aquí en el país? El papel del sector privado es súper clave porque son los únicos que pueden garantizar el encadenamiento real de esa inclusión productiva que estamos intentando hacer para tantos emprendedores diversos. Es a través de la sensibilización de las áreas de compra o de abastecimiento de estas grandes empresas que estamos generando pequeñas pero muy importantes transformaciones a que toda la parrilla de proveedores que tienen las grandes empresas del país se considere libre de sesgos y con la mente muy abierta, aún en franca lead y competitividad de concurso, las ofertas de productos y servicios de todos los emprendedores diversos de Colombia. Ese encadenamiento productivo, esas compras incluyentes sin sesgos y sin discriminación son lo que garantizan que los emprendedores diversos puedan escalar y crecer. Así es Felipe. Bueno, ¿cuáles considera usted que son los mayores beneficios que aportan las iniciativas como esta de WeTrade a la economía colombiana? Trabajar en diversidad, equidad e inclusión es una fuente de competitividad empresarial. Desde la Cámara de la Diversidad estamos convencidos que cuando consolidamos este tipo de estrategias en las empresas del país, estamos fomentando la productividad del talento que se eleva, estamos fomentando la retención de ese talento actual y futuro que se quiere quedar en esos entornos laborales que valoran las diferencias humanas. Y algo muy importante es que estamos acelerando el camino a la consecución de los objetivos. En un español muy sencillo, ser diverso, equitativo e incluyente no solamente genera riqueza, garantiza un crecimiento económico sostenible. Bueno y por último Felipe, desde su perspectiva, ¿cómo ha evolucionado el panorama de la inclusión laboral y empresarial para las comunidades diversas en los últimos años en Colombia? Digamos que desde la pandemia para acá, Colombia ha venido acelerando el paso a aprender el mensaje que desde la Cámara de la Diversidad compartimos con mucha empatía y es hagamos economía sin dejar a nadie por fuera de la ecuación. En ese contexto estamos viendo ya hoy un grupo muy grande de áreas de talento humano, de muchas empresas sensibilizadas, abiertas y preparadas técnicamente para recibir todos esos candidatos con un talento enorme, pero que a lo mejor por su diversidad tenían baja elegibilidad laboral. Hoy por fortuna el panorama es positivo, pero nos falta bastante camino. El llamado principal y el desafío que tenemos enfrente es salir de las principales capitales de Colombia y llegar a las regiones y salir de las grandes empresas en las regiones trabajando con las pymes para garantizar que esa inclusión de ese talento diverso también llega a las pequeñas y medianas empresas del país. Pues Felipe, muchísimas gracias por su tiempo y sobre todo por traernos iniciativas como la que hoy estamos viviendo con este WeTrade. A ustedes muchas gracias por la invitación y por la participación de estar aquí en este segundo encuentro del Poder de la Diversidad y recuerden que discriminar es el peor negocio de todos. Muchas gracias.